Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues China empieza a atisbar la luz al final del largo túnel del coronavirus, aunque si bien ese final queda aún lejos, las últimas cifras oficiales dan lugar a cierto optimismo, como si hubieran colocado alguna farola en el túnel. Llevamos varios días consecutivos en los que la Comisión Nacional de Sanidad de China anuncia mínimos de nuevos contagiados. En el último recuento han sido 19 nuevos infectados, la cifra más baja desde enero. Quizá para dar una sensación de normalidad, de mejoría, este martes el presidente chino Xi Jinping ha viajado a Wuhan, la cuna del virus, y en cuarentena desde enero. No obstante, las estrictas restricciones solo se han empezado a levantar en algunos puntos del país y muy poco a poco. En la provincia de Hubei, de la que es capital Wuhan, en los últimos días dos ciudades han eliminado controles municipales que impedían la circulación de personas y mercancías en las propias urbes, pero solo después de pasar varias semanas sin registrar un solo nuevo positivo. En Pekín, por ejemplo, ni asomo de relajación. Ahora mismo, en China hay más de 3.000 muertos entre los 80.000 contagios diagnosticados hasta la fecha, de los cuales unos 20.000 siguen activos. También hay que destacar que China está intentando un equilibrismo complicado entre querer contener el virus y que no se congele la economía. Los últimos indicadores económicos han mostrado un frenazo importante, como la caída de casi el 10% interanual del comercio exterior. Así que se da una situación contradictoria entre apremiar a los trabajadores a regresar a sus puestos de trabajo y las medidas de prevención contra el virus. Muchas empresas, por ejemplo, se han quejado ya de que estas mismas restricciones les impiden operar con una mínima normalidad, como a la hora de transportar mercancías o lograr sus materias primas. En cualquier caso, aunque no afloje las medidas, China quiere pensar que lo peor ha pasado ya. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Epidemia, Javier.